Fiscales federales en Estados Unidos planean solicitar una acusación por parte del gran jurado contra Hunter Biden, quien es hijo del presidente Joe Biden, antes de fines de este mes, según documentos judiciales presentados el miércoles. La presentación se produjo en un caso de posesión de armas en el que Hunter Biden fue acusado de tener un arma de fuego mientras consumía drogas, aunque los fiscales no nombraron exactamente qué cargos presentarán. También ha sido investigado por fiscales federales por sus negocios. Los fiscales, bajo el mando del fiscal federal de Delaware, David Waithe, recientemente nombrado fiscal especial en el caso, dijeron que esperan una acusación formal antes de este próximo 29 de septiembre. Sin embargo, los abogados de Hunter Biden argumentaron que los fiscales tienen prohibido presentar cargos adicionales en virtud de un acuerdo que las dos partes alcanzaron previamente en el caso de armas. Conquiere una cláusula de inmunidad contra procesamientos federales por algunos otros delitos potenciales. La noticia de una posible nueva acusación llega mientras los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se preparan para una posible investigación de juicio político contra el presidente Biden por afirmaciones sin fundamento de que desempeñó un papel en los asuntos comerciales exteriores de su hijo durante su mandato como vicepresidente. Hunter Biden, y hay que recordar, fue acusado en junio de dos delitos menores por no pagar más de 100 mil dólares en impuestos de más de 1.500 millones dólares en ingresos tanto en 2017 como en 2018. Les informó Sofía Pisani, Poste América.